Vallejo tiene claro que su mando de atreces de sábado frente al Sporting Cristal tendría una expectante ubicación. Para ello el conjunto truquillano ya tiene las armas para atacar desde el inicio. En los dos últimos partidos ha sido una actuación sobresaliente, ha hecho 10 goles en dos partidos, ha ganado de visita en Chiclayo y ganó con autoridad de local. Pero por los partidos hay que jugarlo, así cuando nos ha tocado a nosotros también ganar, y creo que desde local nos hemos hecho fuerte. Pero nosotros también venimos bien, hicimos un buen partido en Cusco, lástima el resultado no se nos dio, y bueno, estamos arriba. Por cierto no se han despegado tampoco los que están un poco más arriba, así que es un partido importante a falta de 7 fechas. Perdieron 3 puntos el fin de semana y está todo muy apretado y nuestro objetivo es llegar a la punta. Entonces el fin de semana es un partido fundamental porque es un rival que viene ahí cerca también y esos puntos no se pueden dejar, y menos en casa. El plantel reconoció el buen momento que pasa Cristal, sin embargo el único pensamiento es asegurarse de los 3 puntos. Yo creo que va a ser realmente muy bien jugado por características de ambos equipos, porque Cristal quiere aspirar y quiere llegar a los primeros lugares, nosotros tenemos cierta ventaja y nosotros también queremos alcanzarlo a Melgara y a Intigas. Todos los partidos son duros, hay un pelotón arriba, hay bastantes equipos que pueden lograr el campeonato, así que nosotros somos uno de ellos. Son buenos jugadores, hay que tener en cuenta lo que pueden dar, pero fundamentalmente tratar de imponerlo a nosotros, nuestro juego, nuestra intensidad. Y eso es de forma, creo que solamente la gente tiene en cuenta, lo que pueden hacer llegar a nosotros, nuestro juego, nuestra intensidad, nuestra intensidad. Vamos a ver con nosotros, lo que podría ser, es una intensidad. Gracias por ver el video.